Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de escuto, rambito de rambito y pulgoso de pulgoso, perros, perros, lo último de lo último, perros sobre el falón y su tiradera de residente, perros, pero antes de ir con lo último, un poquito de historia, perros, residente, le tiró a Jet Balvin, lo que ocasionó que el faraón le lanzaron una tiradera residente, a resentido, después este, un tal este, un cantante de la música urbana aquí en Perú, un tela, creo que sea, bueno, F, perros, después no saben recordar quién es, le lanzó una tiradera a faraón, y último, y último, faraón le ha vuelto a tirar otra tiradera a residente, si perros, como están escuchando, otra tiradera le lanzó, es que faraón está esperando que residente le conteste, y vamos a su tiradera, acá está aquí, justamente, en sus historias de Instagram de faraón, como podemos ver, es un mural, donde está dibujado la cara de residente de René, y faraón ha escrito, R, la R de residente, pero ha escrito, recipiente de leche, si perro, ha puesto que su cara de, René, residente, es un recipiente de leche, perro, increíble, perro, faraón, está haciendo todo para que René le lance una tiradera, o sea, le conteste la tiradera, pero René, solamente ha dicho que es su fan de faraón, que sigue escribiendo, que sigue tirando duro, ya, vale, no, pero, hoy ha amanecido esa tiradera, perros, que, que opinas de ese perro, esto es verdad, esto es lo más buen arduo del día, perros, así que perros, esto fue el video, suscríbete a mi canal, ponle like, y más que nada, y sobre todas las cosas, perros, uh, recipiente de leche, perro, perro, ponle like.